Allá van a darse verde. Ahí no voy a ir porque ahí vienen si vienen o no. Allá abajo voy a ir, chel. ¿Cómo dio esta cosa, de verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por cierto. Ahí está el albella en la jugada, hermano. Vamos a la montaña, chel. Allá arriba. Ya voy. No hay que grabar de para acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo oscuro yo de una vez. Hay un sniper. Una escupeta del Gonda. Ahí vienen aquí arriba. Ahí está. Vení, vení, vení. Vení otro allá. Ahí viene enemigo. ¿Dónde es? Aquí anda. O no sé si es el bot. Pero aquí me aparecieron los pasos. Desde la... Ahora mi vida debe venir y decir, hijo de puta. Esconido, hijo de puta. ¿El gato no vaya d'alto? No voy, wala dada. esta es perfecto buena otra muerta allá hay más chele, allá está construyendo venite ¿cuántas putas llevas? oh doce no llegué, llevo a uno, llevo a uno casi llevo pero bueno ¿para acá viene? ¿para acá? si ¿en la casa entró? no me sigue haciendo allá va el hijo de puta muerto hijo de puta madre venga uy ¿a dónde mi cielo? ya se murió ya se murió de caída ¿ah si? oh porque le pegaste si y nos queda uno nos queda uno, hagamos una torre vergona adios dale pues ahorita voy aquí la estoy haciendo ya subo rápido bueno si es que no me la votan pues mira mira porque me quiso botar las torres son son malditos jajajajaja el maldito jajajajajaja lo estaba viendo cuando